Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir conociendo la historia, un misterio en Tucumán de Liliana Sineto. Empezamos con el capítulo 4, la casa. Doña Francisca Bazán de Laguna, la mejor cocinera de empanadas de todo San Miguel de Tucumán, aceptó encantada prestar su casa, la más grande de la ciudad, para que se realizaran allí las sesiones del congreso. Con tal de ayudar a la patria, lo que sea, don Bernabé, y si hace falta, le cocino todos los días unas docenitas de empanadas para que los congresales no pasen hambre, decía la mujer mientras recorría con el gobernador José Ignacio y Gregorio las habitaciones y los tres patios del caserón ubicado en la calle Rey número 151 a metros de la plaza. No va a ser necesario, doña Francisca, sonrió Bernabé, aunque tal vez tengamos que hacer unas reformas y derribar paredes interiores para ampliar la sala principal. Es que cuando lleguen los que faltan, seremos más de 30 diputados y si no, vamos a quedar un poco apretados. Eso si usted está de acuerdo, doña. Por supuesto, heredé esta casa de mis padres y viví momentos felices en ella, y yo misma mandé poner estas columnas torsas del frente, tan hermosas, salomónicas se llaman. Lo que renegó el cantero cuando se las encargué es que por acá no se estilaba todavía esa decoración. Ahora mis hijos se han casado y desde que enviudé la casa ha quedado un poco vacía. ¿Qué mejor que llenarla de patriotas para que declaren en ella la independencia? Yo, mientras tanto, me mudo a la casa de al lado, que también es mi propiedad. Cuando se despidieron de doña Francisca, don Bernabé se sentía feliz y sobre todo aliviado. Llevaba meses desvelado por ese problema, conseguir un sitio donde pudiera sesionar el congreso. Y la solución se le acababa de brindar con se Ignacio. Gracias, debo felicitarte por tu idea, hijo, aunque no sé cómo se te ocurrió. Comiendo empanadas, dijo él, y esta vez el gobernador no pudo contestar y contener la risa y festejar la broma. El resto de la familia también elogió a José Ignacio por su ocurrencia. Muy pronto comenzaría a sesionar por fin el congreso. La ciudad entera no hablaba de otra cosa, incluido José Ignacio y Gregorio, que alternaban sus tareas de espionaje para descubrir al enamorado secreto de su prima y resolver el misterio del relicaro desaparecido con los encargos que sus respectivos padres les hacían. Una mañana calurosa de comienzos de marzo de 1816, Bernabé llamó a José Ignacio. Lo que usted pida, padre. ¿Ya está lista la casa? Le preguntó. ¿Empiezan las sesiones? Don Bernabé sonrió, al notar el entusiasmo de su hijo. Ya casi. Por ahora estamos contribuyendo entre todos para acondicionarla. Ya han mandado algunos muebles al convento de Santo Domingo y el de San Francisco. Capítulo 5. El viajero. A pesar de que ya había llegado julio, el calor no aflojaba en Tucumán. El congreso había empezado a sesionar, como anunció una salva de cañonazos, el 24 de marzo de ese año 1816. Por supuesto, Gregorio y José Ignacio no se habían perdido de ese momento, espiando como era su costumbre desde una ventana. Ese primer día le había tocado la presidencia al doctor Pedro Medrano, porque se decidió que el cargo sería rotativo. Fue él quien tomó juramento a los congresales y enseguida se nombraron dos secretarios, Juan José Paso y José Mariano Serrano. Los dos chicos habían asistido también los días siguientes, en que se eligió a Juan Martín de Pueyrredón como nuevo director supremo y se lo envió a Salta a reconfirmar a Güemes como comandante de la frontera del norte. Pero después de eso, el debate sobre el cual sería la nueva forma de gobierno se volvió interminable y para los chicos aburrido, aunque algunos querían una monarquía y otros una república. Yo no entiendo bien lo que discuten, protestaba Gregorio. Es puro palabrerío. Papá me explicó que los que están a favor de la monarquía quieren un rey. Pero no era que no queríamos más al rey de España, se confundía Gregorio. Otro rey, uno que no sea de España, pero no sé de dónde, dijo José Ignacio. Y si nos vamos hasta el río a darnos un chapuzón y nos olvidamos un rato de todo esto, mamá duerme y papá está demasiado ocupado para notar que me fui. El sol, que ya no estaba tan alto, pintaba de naranja las cimas de las cuestas que los rodeaban y ellos seguían con los pies en el agua saboreando las naranjas. Hoy es tarde, mamá ya debe estar pidiéndole a Casilda que prepare el mate, se alarmó José Ignacio. Mejor volvemos. En ese momento vieron una carreta que venía traqueteando y levantando polvareda por la orilla. Quiere evadear el río, pero está muy crecido, comentó José Ignacio. Por ahí hay mucho barro y correntada, no creo que pueda pasar. ¿Quieren que los ayudemos? Mi papá es carpintero y yo sé arreglar una rueda de carreta, dijo Gregorio. No perdemos nada a comprobar, dijo el señor. Me llamo Manuel y será un gusto aceptar su ayuda, jovencitos. No tardaron mucho en arreglar entre los cuatro la carreta y desencajarla del río. Terminaron, eso sí, embarrados de pies a cabeza. José Ignacio no había parado de hacerle preguntas al tal Manuel, que siempre respondía con una sonrisa enigmática. ¿Viene por negocios a Tucumán? No exactamente. ¿Se va a quedar mucho tiempo? No lo sé aún, pero ¿ya estuvo acá otra vez? Sí, y quedé enamorado. ¡Enamorado! Repitió José Ignacio guiñando un ojo a Gregorio. Sí, del verdor de estas tierras, del aroma azar, de la comida, de la gente. Comenzaba a anochecer y don Manuel les ofreció llevarlos hasta San Miguel. No se preocupe, lo tenemos al marunco que en un trotecito nos deja en casa. Le agradecieron. De acuerdo, solo quiero pedirles un favor más. No comenten a nadie que me han visto. Es que he venido en secreto, susurró don Manuel, antes de separarse de los chicos. Gregorio y José Ignacio se quedaron con la boca abierta mientras la carreta se alejaba por el camino. ¿Escuchaste? Para mí es él, el enamorado secreto de Lucía, decía José Ignacio. José Ignacio estaba muy entusiasmado que ni siquiera se preocupó de lo que pasaría al llegar a su casa, ya entrada la noche, si sus padres habían descubierto su escapada, pero nadie lo había notado y tuvo tiempo de asearse y cambiarse para la cena. Cuando entró al comedor, vio a su padre y a su madre hablando con un hombre que estaba a espaldas de él. Hijo, quiero presentarte a alguien que se alojará unos días en casa. José Ignacio, él es... No hizo falta que pronunciara su nombre. Cuando giró para saludarlos, José Ignacio vio que el huésped era nada más y nada menos que el misterioso pasajero de la carreta, don Manuel. Capítulo 6. El plan. Aunque la noche anterior le había costado dormirse, por los nervios de encontrar a don Manuel en su casa, José Ignacio se despabiló enseguida y se levantó apurado. Quería hablar con él antes de que el hombre le contara a su papá que lo había conocido en el río donde estaba con Gregorio y, en fin, antes de que sus padres descubrieran su escapada y lo pusieran de nuevo en penitencia. En la cena, al menos, don Manuel había estado discreto y, aunque lo miraba cada tanto con picardía, no había comentado nada. José Ignacio corrió a la cocina sin siquiera lavarse la cara. Don Manuel, ¿podría hablarle? ¿En privado? Claro, respondió el hombre. José Ignacio le hizo señas que lo siguiera hasta el segundo patio, el de los frutales, donde era poco probable que alguien los escuchara. Mire, don Manuel, ayer en el río Gregorio y yo habían salido sin permiso, adivinó el hombre. Sí, y si mis padres se enteran, no te preocupes, no les diré nada. Guardaré el secreto, siempre y cuando ustedes guárdenle el mío y no le cuenten a nadie que estoy en Tucumán. Por supuesto, don Manuel, no diremos una palabra, prometió Juan Ignacio y, aunque se moría de ganas de preguntarle más cosas, don Manuel se fue apurado. Te digo que es el enamorado de Lucía, le aseguró José Ignacio a Gregorio, mientras hacían la tarea que les habían encargado el maestro. Y estoy seguro de que hoy va a ir a encontrarse con ella. Tenemos que espiarlo. Venite a casa a comer y quédate conmigo el resto del día, le dijo José Ignacio a Gregorio. O mejor todavía, hoy es viernes, pedile permiso a tu mamá para dormir en casa. Por si don Manuel sale de noche a encontrarse con Lucía, ¿qué es lo más probable? ¿Qué haga para que nadie lo vea? Lo vamos a seguir y a sol y a sombra. No pudieron. Don Manuel no apareció en todo el día, ni siquiera abandonó su cuarto para almorzar. Me pidió que le llevara unos tamales de humita y un poco de ambrosía del postre, le dijo Feliciana. Y lo vi con pluma y tintero escribiendo unas cartas. A la hora de la cena, en cambio, don Manuel sí se presentó en el comedor. Se lo veía sonriente y encantador, muy elegante con su levita negra, sus botas altas y lustrosas y su bastón de empuñadura plateada. Jugó con los hermanos más pequeños de José Ignacio, elogió a la bella que se veía doña Teresa y conversó en voz muy baja y gesto serio con don Bernabé, hasta que no ardió ni una sola vela. Como cada noche, cuando comenzaba el toque de queda, luego dio las buenas noches y se retiró a descansar, o al menos eso dijo. El canto de los grillos era lo único que quebraba el profundo silencio. José Ignacio bostezó e iba a la cama, cuando de pronto se oyó un crujido. Una puerta se abría. ¡Es él! le avisó José Ignacio a Gregorio. En puntas de pie, el misterioso huésped salió de su cuarto y abandonó la casa por atrás, como hacían ellos a veces. Gregorio y José Ignacio, que se habían quedado vestidos, lo siguieron manteniendo una distancia prudente. La luz de la luna era apenas suficiente para distinguir la silueta de don Manuel, que recorría sigilosamente las calles desiertas, cruzaba la plaza y pasaba frente al cabildo. ¿Va para la casa de Lucía? se extrañó Gregorio al ver que el hombre doblaba en la esquina. ¿Queda para el otro lado? No sé, tal vez esté dando un rodeo para distar. ¿Para despistar a quién? quiso saber Gregorio. A alguien que lo siga, como nosotros. En ese momento don Manuel giró para mirar hacia atrás y los chicos se metieron rápido en el saguán. En ese momento don Manuel giró para mirar hacia atrás y los chicos se metieron rápido en un saguán. ¿Nos habrá visto? se alarmó Gregorio. No creo. Justo se nubló. Ni siquiera te veo en la punta de la nariz y estás al lado mío. Minutos más tarde los dos chicos se asomaron. ¿Dónde está? preguntaron. ¿Será que él el que va por la recoba? dijo José Ignacio. No sé, pero allá junto a la iglesia veo otra sombra, contestó Gregorio. O mejor dicho, otras sombras. No somos los únicos que estamos en la calle y me da muy mala espina. ¿Por qué no volvemos? Salir durante el toque de queda era una falta grave. Si los descubrían no sólo iban a quedarse sin postre. Además habían perdido de vista a don Manuel. Tenés razón. Es mejor que regresemos, reconoció José Ignacio. Volvieron sobre sus pasos mirando a un lado y al otro. Tal vez por eso en la esquina de la plaza, donde habían divisado por última vez a don Manuel, Gregorio tropezó con una piedra y cayó al suelo. Te lastimaste, dijo José Ignacio. En ese momento lo vio en el suelo. Brillaba tanto como cuando Lucía lo llevaba en el cuello. En las tertulias. El relicario. Imposible no reconocerlo. Era una joya única y maravillosa. ¿Te das cuenta? Se alegró José Ignacio mientras lo agarraba. Está clarísimo. Se le cayó a don Manuel, que había ido a devolvérselo a Lucía. ¿Qué hacemos? preguntó Gregorio. ¿Lo dejamos acá o lo llevamos con nosotros? No sé, dudó José Ignacio. Quizás sea mejor. No pudo terminar la frase, porque en ese instante alguien detrás de ellos les dio la voz de alto. ¿Cómo seguirá esta historia, chicos? En el próximo vídeo lo vamos a averiguar. Les dejo un beso gigante. Los quiero mucho. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.